Los choferes aseguran que no pueden reparar sus unidades por los altos costos y dificultad para conseguir las piezas, lo cual perjudica el servicio. Mira, la situación real del país, no solamente en el estado de Anzuate, sino a nivel nacional, está en un 90%. No solamente el sector privado, sino el mismo sector público, los yutones que trajo el gobierno, están prácticamente en un 90% paralizado. Aseguran que no cuentan con el apoyo necesario para mantenerse activos, y esto ha causado la disminución del servicio hacia algunas zonas. Bueno, aquí la mayoría de los choferes están haciendo milagros. Por ejemplo, aquí tú ves autobuses, busetas que usan caucho 15, compran un caucho 16, le ponen un pedazo de la pestaña de rin de ellos, y hacen prácticamente con dos cauchos uno. Este, compran chivas. Aquí un transportista, con el pasaje actual que tenemos, no da para comprar un caucho de un autobús que cuesta 250, 300 dólares. Se declararon en asamblea permanente para crear un proyecto de protección y seguridad social para los transportistas, que será presentado a entes nacionales e internacionales, con el fin de buscar rescatar este servicio vital para la población. Desde Anzuategui para EBTV Noticias, Jesús Albino.